Enfrentar con eficiencia la producción de arroz de la campaña de primavera es el objetivo de la empresa agroindustrial de granos en aguada de pasajeros. Un total de 29 equipos cosechadores y 57 vagones se alistan para prestar servicios al sector campesino. Asimismo, dos remolques graneleros y una máquina hito de tecnología china y única de su tipo en el país se estrenarán durante la cosecha avenidera. Además cuentan con los medios de transporte para mover equipos pesados, un logro que agiliza la productividad y que hoy resulta una problemática por resolver en varios polos productivos. Tenemos 13 máquinas listas para cosechar ya, según el arroz maduro que tenemos en este momento no hay problema para cosecharlo y deben irse incorporando según la reparación. Hasta el día 15 de octubre deben incorporarse 21 máquinas a la cosecha. Nos va a quedar pendiente 5 máquinas que estarán reparadas pero están pendientes de rodaje que deben venir de importación y se deben recibir en las fechas de octubre y quizás primera decena de noviembre. La industria La Paquita que hasta el cierre de agosto procesó 9.250 toneladas de arroz consumo, ejecuta trabajos de mantenimiento en los molinos y optimiza cada una de sus áreas. En el caso de la industria los trabajos de mayor envergadura que se están enfrentando es la reparación capital del elevador de recibo, del arroz húmedo, la reparación capital también de los seis silos de campo y los demás trabajos son trabajos ligeros de sinfines, cadenas y algunos conductos. Y en el caso del secadero de 56 toneladas está prevista la puesta en marcha en el propio mes de octubre. El plan productivo de 2018 en la provincia es de 15.000 toneladas de arroz consumo, una cifra que continuará en ascenso para lograr autoabastecer el territorio y así sustituir importaciones. Yanelys Pereira García, Noticias Sur.